Hola queridos hermanos, estamos aquí en el Centro Nacional de Reconciliación, soy la hermana Mariana Lozano y vamos a compartir una pequeña reflexión en este contexto que ustedes están en un retiro, sabemos que hasta ya en Phoenix, pues también se está anunciando la palabra de Dios y eso nos da mucho gozo, mucha alegría que la palabra como en aquellos orígenes se va extendiendo por las regiones menos pensadas. Dios los ha elegido para manifestar esta belleza de Dios a muchos hermanos que viven a veces inmersos en su depresión, en su soledad, en su tristeza y nosotros que hemos conocido la palabra estamos invitados a testificar que Cristo vive. Y bueno quisiera comenzar esta pequeña reflexión con un texto bíblico que es de la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 2 versículo 9. Primera carta del apóstol Pedro capítulo 2 versículo 9. 2 versículo 9. 3 versículo 10. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Bien pues en este contexto de la primera carta de San Pedro donde se está hablando del nuevo pueblo de Dios, pues una característica de esta comunidad va a ser ser familia, primero ser familia unida, que comparte el sacerdocio de Cristo. Es decir, es decir, que tiene la capacidad de ofrecerse, de ofrendar su día a día, sus preocupaciones, sus gozos a Dios en favor de los demás. También dice una nación. También dice una nación santa. Santo es aquel que hace la voluntad de Dios o que se esfuerza en hacer la voluntad de Dios. Ese es un santo, aquel que se esfuerza en hacer la voluntad de Dios. Y dice el apóstol Pedro, ustedes están llamados a ser una nación santa que consagrada a Dios, anuncie las obras maravillosas que él realiza en favor nuestro. Entonces, bueno, en este contexto y con esta lectura, verdad, en la que oramos y nos ponemos en sintonía, quisiera meditar algunos números de este libro que seguramente ustedes tal vez ya conocen. Se llama Camino a la Santidad. Camino a la Santidad. Es escrito por nuestro Padre Fundador. Y bueno, tomemos solo algunos números que nos puedan ayudar en nuestra reflexión de este día. Sabemos que un retiro, sea semanal, mensual, bimestral, etcétera, tiene como finalidad ayudarnos a renovarnos, renovar nuestros propósitos de entrega a Dios, renovar también nuestra vida. Si hemos caído en faltas, en pecados, pues que este retiro nos ayude a reflexionar y decir quiero volver a empezar de la mano del Señor. Si hemos tenido también rencillas, situaciones difíciles, también un retiro es una ocasión para reconciliarnos y seguir caminando en el servicio. Entonces, bueno, voy a tomar aquí el que salió primero, verdad, es el número 50. Dice este pensamiento, número 50. Santo es aquel que decide constantemente hacer la voluntad del Señor. Y bueno, creo que va en sintonía con lo que hemos comentado. Santo es aquel que decide, que decide. No significa que lo haga siempre, porque a veces por nuestra humanidad podemos tener alguna equivocación o alguna falla. Pero hay una decisión interior, una decisión fundamental. Quiero hacer el bien. Quiero hacer el bien. Y sobre todo, un bien guiado por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es siempre lo mejor para nosotros. En este retiro, allá desde este contexto, verdad, allá en Arizona, en Estados Unidos, pues ustedes pídanle a Dios, Señor, que sepamos siempre cumplir tu voluntad, para que seamos personas felices y sobre todo servidores de tu palabra. Vamos a ver otro número, a ver uno del inicio. Vamos a ver el número 10. 10, el pensamiento número 10 de este librito, Camino a la Santidad. Dice así. Sufrir por amor a Cristo es alcanzar abundantes gracias para la santidad. Lo repito. Sufrir por amor a Cristo es alcanzar abundantes gracias para la santidad. Qué fuerte, ¿verdad? El camino de la santidad siempre está unido al camino de la cruz. Hay una secta aquí, no sé si allá hay alguna parecida, pero se llama pare de sufrir. Acá en México es un poco conocida. Y nosotros decimos, esta secta no es cristiana, absolutamente, porque en qué momento Jesús nos ha venido a decir, pare de sufrir, ¿no? Ni siquiera Él mismo, Él mismo siendo Dios, no huyó del sufrimiento, sino que lo aceptó y lo vivió pensando en la salvación de nosotros y ofreciéndose al Padre por cada uno de nosotros. Entonces, sufrir por amor tiene sentido. Sufrir por sufrir es una locura. Nadie lo quiere hacer y a eso le llamamos masoquismo. Pero sufrir por amor, sufrir por una causa, sufrir por el bien de los demás, pues es algo que dignifica y eleva el corazón humano. Eso sucede muchas veces, ¿no? Con los papás, por ejemplo. ¿Qué hace papá, mamá por el bien de sus hijos? Pues hace muchas cosas. Se va a trabajar bien temprano, hasta llegar a veces hasta tarde. Porque desea que sus hijos estén bien, que tengan un alimento, un techo, una educación. De igual manera, ¿no? Cuando la mamá da a luz, por ejemplo, cuánto dolor, cuánto sufrimiento. Pero dice también un pensamiento, ¿no? Que todo esto se olvida cuando la mamá tiene a su hijo en brazos. Ha valido la pena este dolor para dar vida. Y así tantas cosas. También para el servidor, también para el ser, este es un buen mensaje. Sufrir por amor es alcanzar gracias para ser santo. Si te toca sufrir algo, quizá persecución o humillaciones en el apostolado, incomprensión tal vez, no te desanimes. Piensa que cada sufrimiento puede ser un peldaño en la escalera hacia la santidad. Apenas celebramos el día de ayer, bueno, aquí en México, no sé, ya en Estados Unidos, Santa Rosa de Lima. Y uno de los mensajes más bonitos de Santa Rosa es que la escalera para subir al cielo, la única escalera para subir al cielo es la cruz. Bueno, vamos por un tercer pensamiento. Vamos a tomar uno como del final. Y vamos a ver el número 98. Pensamiento 98. Dice así. Renunciar a ser santo equivale a renunciar a las gracias actuales del Señor. Lo repito. Renunciar a ser santo equivale a renunciar a las gracias actuales del Señor. No renunciemos a ser santos. Si yo les preguntara en este momento, a ver, ¿quiénes de ustedes quieren ser santos? Espero que todos levanten la mano. Yo quiero ser santo. Porque no es una opción privilegiada solo para algunos. Ser santo es la vocación de todos nosotros. La Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, en el capítulo 5, nos habla de eso precisamente. La vocación común a la santidad. Todos, sacerdotes, religiosos, laicos, todos estamos llamados a ser santos. Es una vocación. Es un llamado de Dios. Y nos dice el pensamiento del Padre Luis, que renunciar a ser santo es renunciar a las gracias de Dios. Imagínense ustedes perder la gracia de Dios, las gracias divinas, sus auxilios, sus dones. Pues, qué tristeza, ¿no? Y esto lo podemos vivir si renunciamos a hacer su voluntad. Bien, hermanos, pues, deseo de todo corazón que ahí donde están, en ese contexto donde Dios los ha llamado a ser también evangelizadores, pues, tengan esta claridad en su camino, ser santos. Y la santidad, pues, no es algo que se obtiene de la noche a la mañana. Es un camino que dura toda la vida. Es un camino también que se alcanza en comunidad. Y, bueno, pues, demos gracias al Señor, porque aunque estamos lejos, nos permite, pues, tener este momento, este contacto. Nosotros, de verdad, de todo corazón se los decimos, nos alegramos por la obra evangelizadora que ustedes están realizando en aquellas tierras. No pierdan nunca ese celo apostólico, ese deseo de llegar a más hermanos. Y no importa las dificultades, todas las misiones, de verdad, todas las misiones tienen algo de difícil. Algún contexto, hasta el clima, la gente, su modo de ser. En el caso de muchos de ustedes, hasta el tema de la migración, que si no tienen papeles o algo. Hay muchos riesgos, hay muchos problemas. Pero siempre el Señor está con nosotros. Esa es nuestra garantía. Mateo 28.20, vayan, prediquen, anuncien. Y dice Jesús, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, no estamos solos. Nosotros aquí en México, ustedes ahí en Estados Unidos, todos llamados por Dios. Somos como una familia, familia misionera. Y deseamos unirnos en el ideal de ser santos, que nuestro Padre Fundador tanto nos ha invitado a asumirlo como un lema de vida. Y también nos unimos en nuestro deseo de evangelizar, de llevar a otros la palabra de Dios. Pues, queridos hermanos, muchas oraciones para ustedes. Nos unimos desde el corazón con cada uno. Y, bueno, en este momento quisiera invitar a otra de las hermanas, que es la madre Dolores Arango. Ella, en este momento, está encargada de los CERS, de la comunidad de los CERS. Y, bueno, pues, nos va a compartir también un mensaje de ánimo desde aquí, desde estas tierras. Entonces, bueno, los dejo con la hermana Lolita. Muy buenos días, queridos hermanos, o buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes, compartiendo un poquito de la exhortación, recordando quiénes son las comunidades CERS. Cada uno de ustedes, sin duda, es un privilegio haber dado una respuesta a Dios. Sabemos que siempre responderle al Señor es una bendición para uno, y sobre todo también para los que compartimos la riqueza de la palabra de Dios. En cada una de nuestras visitas que hacemos a las comunidades CERS, queremos recordarles que su nombre, en su nombre está la esencia y la misión de su apostolado. CERS, que es Comunidad Evangelizadora para la Reconsideración y el Servicio. Sabemos que es muy grande la misión, pero Dios también da los dones. Pues queremos recordarles este papel tan importante de cada uno de ustedes en la sociedad, y sobre todo en la labor evangelizadora. El Padre Luis, sobre todo, exhorta a cada uno de los CERS que no olviden que para ser CERS tienen que ser hombres de oración y hombres de apostolado. Si uno falla tanto en la oración o falla en el apostolado, se va a ver reflejado en ambos. Entonces, si somos hombres de oración, se reflejará en un buen apostolado. Pero si solamente nos enfocamos al apostolado y no tenemos tiempo para oración, ese apostolado no va a tener frutos. Y quiero compartir con ustedes el decálogo CERS, que sin duda ustedes lo tienen muy bien presente y más que de memoria lo llevan en un estilo de vida. El primer punto que se nos exhorta en el decálogo CERS es participar de la Eucaristía cada domingo, y si es posible, entre semana. Yo creo que, hermanos, la Eucaristía sabemos que es un regalo muy grande que Dios nos da, el poder participar de esos momentos tan sagrados, recibir a nuestro Señor, no solamente en la palabra, sino recibirlo sacramentalmente. Y por eso, pues, vamos a necesitar una vida sacramental de confesión constante, por lo menos cada mes, como lo veremos en otro de los puntos. La Eucaristía decía el Papa Benedicto XVI que era un momento sagrado tan especial que el cielo bajaba a la tierra. Imagínense, hermanos. Entonces, por eso es tan importante, no solamente el domingo, en tus posibilidades está, a lo mejor madrugar un poquito, que te levantes para ir a misa de seis, de siete en tu comunidad, verás que también tu día te rendirá y será más bendecido. El segundo punto del decálogo es la lectura diaria de la Biblia mediante la lección divina sencilla y misionera, que sabemos que está en cuatro manuales. El pan de la palabra, que es el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. A través de esos cinco minutos que dedicamos, pero que sean constantes, es decir, diario, seguiremos teniendo la experiencia de la eficacia de la palabra de Dios. El tercero es rezar por lo menos una de las oraciones de la liturgia de las horas. Sabemos que ya para el CERS ya no es una opción la liturgia de las horas, sino que es una necesidad. Y también les recomendamos, en un tiempo que tengas, date el tiempo más bien en el día de leer la lectura del oficio. Es riquísima, ya sea la lectura bíblica, ya sea del Santo Padre, de los santos padres antiguos. Es tan hermosa la lectura. A veces estamos buscando, a ver qué libro espiritual, pues ya tienes los manuales, los libros del Padre Luis, pero también en estas lecturas diarias tenemos una gran riqueza y fuerza espiritual. El cuarto punto es la confesión frecuente. Lo que decíamos, una vida sacramental para el CERS es indispensable para tener fuerza en la predicación, en el apostolado. Por eso sí, como que a veces tenemos las baterías medio bajas, porque, pues a ver, revísate, pues tiene ya dos meses, tres meses que no nos confesamos, y pues el costalito se va llenando. Entonces, saber que reconocernos pecadores es reconocer cómo la gracia también de Dios nos hace fuertes con su ayuda. El quinto punto del decálogo es actos de mortificación o sacrificios. No me van a dejar engañar, pero en la vida comunitaria, en tu comunidad CERS, no faltarán los momentos en donde haya choques, roces entre la hermana, el hermano, el coordinador, que ya no me cae bien, porque no me comprende, porque a mí me pide siempre los apostolados más esforzados. Guardar silencio, sin murmurar, sin reclamar, pues es un acto de mortificación. Aquellos apostolados que menos nos gustan, no sé, en un retiro, a ver quién quiere estar al frente, recibir a los invitados, y quién quiere estar en los baños. No, pues si quieren, yo en el escenario, aunque sea, ¿no? Entonces, como que luego buscamos esos papeles protagonistas, esos actos de humildad, siempre va a dar frutos abundantes. El séptimo punto es, perdón, el sexto es participar de las reuniones semanales. Hermanos, no podemos caminar solos. A veces dentro de una comunidad, pues se va marcando el individualismo. O sea, es que yo mejor trabajo solo, porque, pues este hermano, esta hermana, no está a la altura. Por eso, perteneces a una comunidad, no somos individuales. Por eso es importante las reuniones semanales, porque la reunión semanal, como ustedes recuerdan, aquí en sus estatutos, dice que debe de ser una reunión para seguirse alimentando en la evangelización. Ya sea que todavía no terminen los nueve cursos, que es la meta también, terminar los nueve cursos de evangelización, si ya los tienes terminados, en esas reuniones podrán ustedes meditar algún documento de la iglesia, algún documento del Papa, o los libros que el Padre Luis ha sacado, por ejemplo, qué hacer ante un mundo que se desmorona, que está muy a la vanguardia, entre otros libros. Y en esas reuniones también pueden hacer su hora santa comunitaria, independientemente que tú tengas tu hora individual, la oración, la hora santa comunitaria da mucha fuerza en los miembros de una comunidad y la revisión del apostolado. Séptimo, testimonio de vida fraterna. Pues va muy unido a esto, ¿no? Sabemos que en los hechos de los apóstoles viene el ejemplo de la primera comunidad, tanto que se decían, mira cuánto se aman. Eso será el mejor, la mejor promoción para que vayan creciendo las comunidades seres, que pueda haber, no va a haber perfección, pero sí deseos de perfeccionismo, ¿no? En el deseo de amarnos, aceptarnos y también, por qué no decirlo, corregirnos. El octavo punto del decálogo es rezar el rosario diario. Hermanos, yo creo que conforme vamos haciendo vida a esto, nos damos cuenta de la fuerza que tiene la asistencia de la Virgen María, nuestra gran intercesora. A través de la advocación de Virgen del Magnífico, también aparte del rosario diario, recordemos que una de las sugerencias del Padre Fudador, el Padre Luis, nos ha enseñado que siempre que salgamos de casa, pues rezar un Padre nuestro, el Magnífico y el Gloria. Esto también compartirlo a nuestros familiares. Siempre será una oración de protección, una oración de constatar cómo Dios nos va acompañando gracias a la valiosa intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. El noveno punto es visitar a Jesús sacramentado. Yo recuerdo, hermanos, que mi vocación surgió así. Después de que salía de la escuela, yo empecé a escuchar los cursos bíblicos, pero también empezó a crecer en mí un deseo por acercarme más a Jesús sacramentado. Allí, soy de Tehuacán, Puebla, y me quedaba, ahora sí, de paso, la catedral para ir a la escuela donde yo iba. Yo ya empezaba a sentir como algo indispensable en mí de que tenía que pasar, o sea, buscar el tiempo, diez minutos mínimo pasar ante Jesús y pues hasta ahora me doy cuenta en el transcurso de mi vida misionera cómo eso fue, pues, cómo esa semillita que se fue creciendo y la oración y la visita al Santísimo como esa agüita que fue regando la semilla para despertar mi vocación de consagrada. Entonces, yo le sugiero cuando más te sientas cansado, que las cosas vayan a veces más difíciles en la comunidad, el apostolado se vaya encontrando trabas, cuanto más debemos buscar al Señor que Él todo lo puede y sobre todo en Jesús e Eucaristía a través de esas visitas al Santísimo, si no es que no puedes tu hora santa diaria, por lo menos no dejar las visitas al Santísimo. Y por último, realizar el apostolado. ¿Por qué creen que lo deja hasta el final al Padre? Porque precisamente un hombre de oración, una mujer de oración, de vida, de unión con Jesús siempre va a tener ánimos, fuerzas e iniciativas para poder llevar el Evangelio a los que más lo necesitan. Recuerdo también una de las frases de nuestra madre maestra de noviciado, dice, una persona que ama siempre va a tener iniciativas y pues Jesús es la fuente de ese amor. A los pies de Jesús en estas visitas al Santísimo tendremos el ingenio, la iniciativa y el amor sobre todo que será la fuerza que nos dará para ser constantes. Pues esa es mi invitación hermanos, que tengamos así pues siempre bien presente este decálogo que les va a ayudar siempre a ser fieles a la respuesta que le han dado a Dios. no importa que tengas un año que tengas 10 o 20 años en la comunidad lo importante aquí es la respuesta que cada día le damos al Señor que sea siempre fresca que sea siempre llena del Espíritu Santo. Yo los tengo presentes en mis oraciones también nos encomendamos a las suyas para que cada uno de nosotros donde quiera que nos encontremos y lo que realicemos lo hagamos siempre para extender el reino de Dios y que sea conocido el nombre de Cristo a Misionero. Que Dios les bendiga y estamos unidos en la oración y en la Eucaristía.